Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que les quiero enseñar un poquito cómo pueden hacer en casa, y es diseñar juegos rítmicos, juegos donde podamos utilizar instrumentos musicales, donde podamos utilizar la percusión corporal. Y un poco sería trabajar este elemento del ritmo. Vamos a ver, yo les quiero poner una danza, una danza popular rumana, que con esta danza popular rumana que está en esta versión que les voy a poner, está adaptada a los niños. Si ustedes están interesados, me dejan en los comentarios de este en vivo, le puedo poner el nombre de todas las canciones, con todas las letras y toda la información donde pueden buscar estos recursos. Y esta canción, voy a ver el nombre que a veces se me olvida pronunciarlo bien, en rumano, se llama Alune Lul. Y con esta canción, vamos a hacer un lindo ejercicio rítmico, y les voy a explicar después cómo ustedes pueden diseñar sus ejercicios rítmicos, sus juegos rítmicos, es muy fácil. Vamos a comenzar. Estoy utilizando el Do y el Mi. Repetimos. 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 Piano. Piano. Pazito. Más rápido. Piano. Como ustedes pueden ver, este tipo de juegos, no se preocupen, lo pueden hacer con niños Incluso recién nacidos, porque son juegos que ustedes mismas pueden hacer, pueden repetirlo Los niños van a escuchar nuevos timbres, ritmo, van a ver sus gestos Y a medida que el niño vaya creciendo, ellos mismos pueden comenzar a hacer este tipo de juegos rítmicos Que son muy divertidos y son muy útiles Y cómo ustedes pueden diseñar sus juegos rítmicos Es muy fácil, para diseñarlo Hola Helen, buenos días Para diseñarlos tienen que conocer tres elementos de la música Que son el pulso, el acento y el ritmo Y si ustedes dominan estos tres elementos, lo único que tienen que hacer es De alguna forma alternarlos, hacer un diseño de la canción Por ejemplo en esta o en otra Quiero primero poner el ritmo y luego voy a poner el acento En la otra parte de la canción voy a poner primero el pulso y luego el ritmo Y ustedes pueden ir diseñando, cuando ya sepan cómo son estos tres elementos Así van diseñando sus propios juegos rítmicos Utilizando instrumentos musicales, utilizando las palmas, utilizando el cuerpo como percusión Gabita, aquí no, si vamos a responder las preguntas Todas las preguntas, todas las preguntas por favor que vayan teniendo las vamos a responder al final Así que no se preocupen Entonces, para que puedan diseñar esto les voy a explicar qué cosa es el pulso primero Luego el acento y luego el ritmo Vamos a escuchar la danza, esta danza rumana Y antes de comenzar, empieza la introducción El pulso Ustedes han escuchado la frase del pulso del corazón Y el pulso en la música es lo mismo Es eso que hace caminar la música Si nos ponemos la mano en el corazón es ese tan chan Que tiene la música Vamos a hacer el pulso Para que sepan Si pueden, repítanlo en casa Para que lo sientan con su cuerpo Y después puedan hacerlo Pulso No se acaba Es esa cosa andante Que tienen todas las canciones Eso es el pulso Sin embargo, todas las canciones Absolutamente toda la música Tiene un acento Y lo voy a comparar un poquito al lenguaje Cuando nosotros comenzamos una oración Lo hacemos con una letra mayúscula Estamos poniendo un acento, algo grande Comenzamos con algo grande Y en la música es igual En la música hay también oraciones Y hay oraciones que empiezan con mayúscula Y tienen un acento Entonces el acento va a ser Un poco más largo, más lento que el pulso Porque no va a ser eso de caminar Sino lo que se acentúa en la música Entonces, ¿cómo sería el acento en esta canción? Vamos a hacerlo Acento Pulso Pulso Acento 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 Busquen esa parte fuerte Esa oración de la música Entonces Supongo que ya saben Cómo hacer el acento Y el ritmo Esto lo pueden hacer En todas las canciones Bueno, no sé que sea Música contemporánea Música electroacústica O música concreta Que son Otros tipos de música Pero casi toda la música Tiene estos elementos Y el ritmo El ritmo es cada una De las notas De la música Cada una de las sílabas De la música Ese es el ritmo En esta canción ¿Cómo sería el ritmo? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant buscan una canción y tratan de hacer un diseño de cómo van a combinar estos dos miren como yo hice el diseño de esta canción la melodía es Alunelul Erika, antes que se me olvide tu pregunta entonces, si me dejan en los comentarios les puedo poner toda la información de lo que estoy utilizando entonces, miren como yo hice mi diseño, quiero que piensen un poquito porque ustedes también van a ser diseñadores de estos juegos rítmicos después para que puedan diseñarlo súper bien lo hice con Mi y con Do piensen bien que diseño es esto programé ¿Se dan cuenta? Hice algo súper sencillo tan, 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 eso fue el pulso y después con que lo combine tan, 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 con cada una de las sílabas de la canción quiere decir que para toda la primera parte de la canción solo utilice dos cosas muy simples utilice pulso y utilice ritmo tan, 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 taran, 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 ta-tan, tan, 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 tan estoy remarcando cada una de las sílabas, cada una de las notitas de la canción ¿y eso qué es? Eso es ritmo Entonces después para la segunda parte Solamente utilicé el ritmo con mis palmas Entonces ustedes ven Para toda una danza Una danza preciosa Muy apegada a los niños Utilicé solamente pulso, ritmo Y para la segunda parte ritmo Y eso fue todo